Un campo de batalla, una mesa, un tablero, dos ejércitos, dos generales, dos estrategas, uno frente al otro. Peones, alfiles, caballos, torres, un solo rey y solo una reina. Es un juego, es una batalla, es una ciencia, es un arte, donde un peón puede ser más poderoso que un rey. Ataques, defensas, bloqueos, capturas, celadas, enroques. Una guerra de estrategia, un combate contra ti mismo, contra tus errores, contra tus miedos. Una escaramuza de la inteligencia. Cada combate te hace más fuerte, más hábil, más listo, más grande. Al final, solo uno prevalecerá. ¡Gracias!